Hola, hoy estamos con Adelf Morales, chef del restaurante Topic, uno de los restaurantes más de moda en Barcelona. ¿Qué tal Adelf? Bien. Bien. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer dos platos que se basan en nuestra carta. Nosotros, aparte de la cocina de combinación de productos nipónicos y catalanes españoles, nuestro plato fuerte es el arroz. Pues vamos a preparar una tapita que se basa en el tartar de ostras y vieiras y otra que sería uno de nuestros arroces que más demanda tiene, que es el de ericremar. Muy bien, pues vamos a cocinar. Hemos cogido una ostra super king de cambados, o sea, la zona de Galicia, una de las mejores zonas marisqueras de España. Tenemos una vieira que ya hemos quitado el coral. Tenemos el guacamole, la pasta de guacamole un poco que nos da, desgrasará lo que es la grasa de la ostra. Un poco de shiboulet, unas huevas de pez volador, que esto se puede comprar directamente en tiendas especializadas en productos asiáticos. Viene congelada porque es de importación. Tenemos medusa, que nadie se espante, que no va a morir. ¿Vas a hacer que pruebe ostras por primera vez? Viejas, medusas. Viene la primera vez. Viene bajo sal, ya hay que hidratarlas, como el bacalao, desalarlo bastante. Tenemos una mayonesa de wasabi que hemos hecho ya, prácticamente es fácil. En casa se puede hacer con el wasabi en polvo. Y mayonesa normal, ¿no? Mayonesa normal. Y tenemos un poco de salsa ponzu gelatificada, que es prácticamente lo que es el caldo dashi, o sea, el bonito, con salsa soja, mirin, sake y azúcar. Todo mezclado con unas hojas de gelatina y el toque espeso de esto. Vale. Empezamos abriendo la ostra. ¿Quieres abrirla tú? Sí, mira. En este caso ya tiene el truco, porque la hemos atontado un poco, la hemos hipnotizado. ¿Cómo se hipnotiza? Pues así de 104 palabras. Con cuidado, siempre apoyando así fuerte, porque tenemos en cuenta que esto si se escapase se fuese directamente a la muñeca, y esto es peligroso. ¿Hago palanca? Sí, palanca, más tirando para atrás, digamos que el punto muerto hay que matar a la ostra. Vale. ¿Le he abierto bien? Un poco más para abajo, sin miedo. Ahora el siguiente paso será poner la ostra, rebañarla con cuidado, y limpiarla de los trocitos de cáscara, esto que nos pueden dar fácil. Yo recomiendo que no se ponga debajo el agua, para que no pierda el gusto al yodo. Por otra parte tendríamos la vieira, unos dados que no nos den fastidio y luego ponerlo en la boca. Claro, porque a veces te ves sitios que te ponen unos dados, que no es un tartare, eso es... Son gigantes, ¿no? Todo esto está crudo. Crudo, completamente crudo, 100% crudo. Vale. Es uno de nuestros platos más solicitados este, que más veces ha salido de los medios, pues por cosa diferente. Le echaremos un poco de la mayonesa antes que hemos hablado de wasabi, un poco de sibullet picado, y ahora solo queda mezclar. Sin miedo, así que... Que siempre llegue bien, ¿no? Sin miedo, todos los ingredientes. Vale. Cogeremos lo que es el guacamole, lo dispondremos en esta ostra de cerámica. El guacamole, como os he dicho antes, hace un efecto desengrasante. La ostra tiene un componente graso bastante elevado, y lo que nos hará será desengrasar. Vale. Lo dispondremos encima del guacamole. Cogeremos unas huevas de pez volador, que esto nos hará un juego, en contacto con la boca nos explotarán. Pondremos un poco de la salsa ponzu que hemos hablado antes, y un poco de la medusa. A ver, un poquito que quede... Ya tenemos estos platos sencillos, buenos y fácil. Y original. Sí. Voy a... Esto es un documento histórico, como se suele decir. O sea, nunca he probado ni ostras, ni vieiras, ni nada de nada. Ni medusas menos. Hasta el fondo, ¿no? Sí. Coge un poquito de todo. Sí. Es que si me lo das en una cata ciegas, no diría que es ostras, ni que es... No, no aparece. Por eso nuestros clientes, cuando vienen, les invito a probar este plato, porque pierden un poco el miedo a las ostras. Está bueno. Vamos con el segundo plato, que es un arroz, otra de las especialidades del Topic. Un arroz bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. En primer lugar, tenemos lo que creo que es la base fundamental de un buen arroz, que es el caldo. Sin un buen caldo, uno puede comprar las mejores gambas, las mejores pardeñas, los mejores bogavantes. Que si no tiene caldo, bueno, no saldrá a buen gusto. En este caso, pues hemos cogido unos cangrejos, una galera, ahora que empieza la temporada. Pues vamos a nuestro pescadero, les decimos que nos den unas cuantas espinas, ya sea de rap, en este caso es de lubina. Un poco de salsa de tomate, pimentón rojo dulce, y luego lo que es la garota, la garona, la eriza de mar, de aquí de la costa catalana. Un poco de cebolla, apio para el fondo y un poco de agua mineral. Nosotros utilizamos 100% agua mineral, digamos, porque el agua aquí del calcio de Barcelona, digamos, que no es la adecuada. No es apta para cocina. Y lo más importante también para nosotros, que es el tipo de grano, depende de qué arroz vayamos a hacer, pues un tipo de grano o otro. En este caso, hemos utilizado un arborío, Carnaroli, del norte de Italia, cerca del igorno. Lo que nos permite este arroz, junto con la cazuela, que ahora explicaremos, es mantener un poco la textura. Te puedes pasar 5 minutos, 10, el arroz va soltando el gluten. Esto va bien para ligar bastante la salsa y potenciar lo que es el sabor. Bueno, vamos a hacer, vamos a utilizar un arroz de risotto, ¿no? Arroz de risotto, risotto, correcto. Empezamos con el caldo, ¿no? Tenemos ya la cazuela. ¿La vamos a echar toda la cebolla? Sí. Hay que tener lo que es el aceite bien caliente. Luego tenemos la olla aquí, que luego lo contaremos. Esta es una olla típica de hierro colado, es típica murciana. Yo esta olla la conocí directamente en Valencia, trabajando en un restaurante, mi amigo Casento. Y ahí, digamos, un poco, pues, averigüé otro material de cocina para potenciar lo que es la calidad del plato. La salsa de tomate, tampoco pasarse mucho, porque no es una sopa de tomate, y un poco de pimentón dulce. Es importante que reduzca un poco. Ya habré cogido un poco de color, ¿eh? Sí. Una vez hierva, le añadiremos lo que son las espinas del pescado, las cabezas. También se puede poner lo que es la cabeza del rape, la cabeza de algún besugo que tengamos. Esto lo dejaremos 30 minutos, una horita. No es un caldo de carne, que necesita reducir, reducir. Es un caldo de pescado, o sea, requiere poco tiempo. Si te parece, ya vamos a limpiar los erizos. ¿Te atreves? Sí, sí, sí. Tú me enseñas y yo me atrevo. Con cuidado. Normalmente lo que tenemos es una máquina aquí en el restaurante que te coge y te los corta a la mitad. Algunos los hacemos gratinados. Lo que nos interesa es la parte naranja. Otra cosa que nunca he comido. No. No. Aquí también los hacemos crudos encima del tartar de atún. Es importante sacar lo que son los pinchos, claro. Porque esto es un poco incómodo de comerse. Con los pinchos. Es para masoquistas. Esto entonces lo que aporta es sabor, ¿no? Esto es mucho sabor. Mucho sabor. Es como una crema, no es carne, ¿no? Es una carne, es mitad crema el agua esta que contiene. Para la gente que nos tenga paciencia, que no quiera pues abrir o pincharse las manos, pues siempre puede recurrir a la carne de erizo que nos vienen en los supermercados gourmets, en todas las grandes superficies. También los hacemos gratinados aquí en el topic. Lo que pasaríamos ya es añadir el arroz. El arroz simplemente con un par de cucharaditas de alquilte, ¿no? Vale, un par de cucharaditas, no mucho. Pasado este tiempo ya tenemos el caldo. Vamos a colar un poco y ponerlo aquí. Es importante que el arroz esté caliente, el caldo esté caliente, para que se suelte. Iremos añadiendolo poco a poco para no hacer una sopa. Este arroz lo que requiere son unos 35 como mínimo, 40 minutos de cocción. Es un grano con doble capa. Requiere más cocción, más bañado, más caldo. Este no es el tipo grano convencional, pequeñito, ese que nos encontramos en el supermercado, al no mensos. Esto es un grano con doble capa, repito. Aún tiene la casca, que lo que hace que suelte el almidón. Más gordo, o sea, por lo tanto, más cocción. El arroz es tenerle cariño, ir cocinando poco a poco, añadirle caldo sin pasarse. Y lo que nos ayuda a esta olla es esa potencia, más el sabor, mantener es hierro colado. Esto está, por ejemplo, tiene 20 años. Esto puede durar toda la vida. Es curiosa la olla. Hemos puesto ya el erizo de mar, que coja un poco de gusto. ¿No sentís el perfume que suelta de...? Es como oler a mar. La sal en sí no deja de ser un potenciador de sabor. Yo recomiendo que siempre se ponga antes, cuando esté el caldo, ya directamente al caldo. Que se tenga que añadir lo menos posible. Sí, porque yo la comida sosa... Es que no disfrutas de una comida sosa. Puede ser el mejor producto del mundo, porque si no tiene sal... Iremos añadiendo caldo, que eso no se nos pegue. Vale. Esto es un arroz que prima solo el gusto del erizo. Claro, queremos que el erizo en sí impregne lo que es el arroz, el caldo, potencie el sabor este de mar. De mar. Sí. De mar. Sí. Bien. La sal en perro, por su mar. ¡Vale! Esto huele... ¡Vale! 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 eso está estupendo ya lo tenemos casi ya se ha ligado bastante el grano ha soltado todo el almidón se ha ligado bastante se ha concentrado el sabor tiene otro tipo de color otro tipo de sabor y ya vamos a proseguir a emplatarlo no es un risotto no lleva ni mantequilla no lleva ni aceite ni parmesano solo lleva arroz erizo y caldo ha de quedar así con un poco caldoso ni muy seco ni muy caldoso ya lo tenemos si lo queréis probar pues yo si buenísimo y además un potente sabor a más un brindis por el topi salud y bueno vendré muchas más veces porque pues aquí estamos muchas gracias salud salud gracias 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 Gracias.